Levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas Confíselo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos comienzo a sentir Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos conmigo y repite Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanto mis manos Levanta las manos al cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Algo sucede cuando levanta las manos conmigo y repite Señor levanto mis manos Cuando levanto mis manos conmigo y repite Señor levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos comienzo a sentir Cuando levanto mis manos comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos comienzo a sentir El fuego El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me dan Todo esto es posible ¡Todo esto es posible! Todo esto es posible, cuando levanto mis manos Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos